Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Él es Lisandro de Jesús y se ha convertido en un verdadero ejemplo de superación y ganas de vivir, pues a pesar del desafortunado accidente que sufrió cuando tripulaba su motocicleta en el mes de abril del año 2020, Lisandro ha demostrado que todo reto puede superarse y en poco tiempo, con el apoyo de su familia, ha presentado grandes avances en su condición de salud. Mi nombre es Blanca, mi hijo se llama Lisandro de Jesús, él tiene 24 años, pues de lo que viene siendo de hace 5 meses atrás al día de hoy, lo he visto muy recuperado, él ya me habla, me balbucea, me dice, ma, ya, ajá, ya me he pintado una sonrisa en su cara, ya sigue con sus ojos, sus manos todo el tiempo eran aquí, ya la relaja hacia abajo, su pie, si tú le das una indicación, como por ejemplo, voltea o ríete, ya lo hace, cosa que antes no hacía, pues yo lo veo físicamente, está agarrando un muy buen cuerpo, yo lo veo muy, muy recuperado. El amor incondicional y los grandes esfuerzos de familiares, amigos y aquellos que de buen corazón han decidido ayudarlo, han sido parte de esta gran noticia, pues este joven, de apenas 24 años de edad, ha demostrado que luchará incansablemente para tener una mejor calidad de vida. Ya, de hecho, ya lo pararon la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, lo pararon ya, con ayuda de la grúa, ayuda de nosotros mismos, del fisioterapeuta, lograron pararlo, ya tiene que estar separando él dos o tres veces a la semana por 5 o 10 minutos, para que su sangre y su cerebro empiecen a, ahora sí que a conectarse, porque la primera vez que lo pararon toda la sangre se le fue hacia abajo y se marió. Pues él le echó muchas ganas a lo que, a él, pues como, como dicen, él sí, sí, como que tiene muchas ganas de vivir, pues él le está echando muchas ganas para cuando se levante de estar aquí con los otros un rato. Sin embargo, la situación no es nada sencilla, pues los gastos médicos son cuantiosos, por lo que Lisandro y su familia esperan contar con toda la ayuda posible. Si usted desea ayudar de cualquier forma a Lisandro, puede contactar a su familia a través del número 3324-964596 con la señora Blanca. Te voy a decir algo que a veces me pasa a mí cuando estoy cabizbaja y que digo, ya no puedo más. Yo solamente lo veo a él y ya está adelante. ¿Por qué? Porque él me transmite la energía que tiene que vivir, las ganas que tiene que vivir. Y digo yo, si él puede, ¿por qué yo no? Claro que si él en esa condición le está echando ganas, ¿por qué yo no? Yo camino, yo me muevo, yo como. Lo único, pues, es seguir buscando recursos para poder seguir, este, pues, sacando las necesidades. Porque, pues, así como vecinos, familiares, mi esposo, toda la familia nos hemos unido, pues los recursos se van acabando. Se van acabando y, pues, ya no hay. Reporto, Fernando Núñez. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.